Saludos a todos y bienvenidos. Paso por aquí con una muy buena noticia. Porque el globalísimo Justin Trudeau o Justin Castro sufrió un golpe de su propio poder judicial. Y con las restricciones del caso, ustedes saben que la plataforma no permite cuestionar mínimamente el relato del 2020 y 2021. Con estas consideraciones paso entonces a la noticia. Porque un juez federal dictaminó que el uso de la ley de emergencias por parte de Trudeau contra los manifestantes del bloqueo que se llamó el Freedom Convoy, el convoy de la libertad, fue inconstitucional. Esa caravana de la libertad fue una serie de protestas activas iniciadas por camioneros en Canadá contra los mandatos de vacunación y restricciones sanitarias en todo el país. La caravana fue iniciada en principio contra esos mandatos de vacunación para cruzar la frontera entre Canadá y Estados Unidos. Pero más tarde evolucionó a una protesta contra las restricciones sanitarias en general. Comenzó el 22 de enero del 2022 y cientos de vehículos formaron caravanas desde distintos puntos y atravesaron las provincias canadienses para converger en Ottawa el 29 de enero del 2022. A esta caravana se unieron miles de manifestantes a pie, iniciando una serie de manifestaciones que continuaron en las semanas sucesivas. Los manifestantes declaraban que no iban a cesar las protestas hasta que se derogasen todos los mandatos y restricciones. Las autoridades expresaron preocupación por el impacto económico de los bloqueos. Así es que finalmente el 11 de febrero se reunieron Justin Trudeau y Joe Biden para discutir el fin de estos bloqueos en la frontera. El 14 de febrero, en un ataque de locura y por primera vez en la historia de Canadá, Justin Trudeau invocó la ley de emergencias para hacer frente a las protestas. La ley de emergencias autorizó al gobierno a tomar medidas extraordinarias de manera temporal para hacer frente a, bueno en este caso era esta emergencia de los bloqueos, podría ser otra, pero en relación a emergencias de protección civil, de orden público, internacionales o de guerra. Un año antes de esto, en el otoño del 2021, tanto Canadá como Estados Unidos habían aprobado exenciones a los requisitos de vacunación para cruzar la frontera entre ambos países que permitían seguir circulando a los camioneros transfronterizos con el objetivo de evitar agravar una crisis en la cadena de suministro. Pero estas exenciones para los camioneros canadienses terminaron el 15 de enero del 2022. Por tanto, es ahí donde comienza la caravana de la libertad. Entre 12.000 y 16.000 de estos camioneros canadienses que, bueno, habían optado por no vacunarse, no podían continuar sin realizando rutas transfronterizas, pero podrían continuar trabajando en rutas dentro de Canadá. Mientras tanto, el 2 de febrero del 2022, la plataforma utilizada para recaudar dinero para la protesta GoFundMe suspendió la donación y distribución de los fondos. De los 10 millones de dólares canadienses recaudados solo habían sido repartidos en torno a un millón. Al día siguiente anunció en un comunicado que no iba a seguir distribuyendo fondos a los organizadores de la caravana. El motivo argumentado fue que las manifestaciones habían violado los términos de servicio al convertirse en una ocupación con reportes de violencia y acoso. Ya la policía de Ottawa había pedido a la compañía que dejase de proveer fondos a los organizadores de la protesta. El 5 de febrero, la plataforma declaró que el dinero retenido sería devuelto a los donantes automáticamente. Los organizadores de la caravana trasladaron la financiación a otra plataforma, Gibson Go. Y mediante la petición del gobierno provincial de Ontario, un tribunal ordenó congelar el acceso a los fondos de esta nueva plataforma, tras haber recaudado unos 9 millones de dólares. Gibson Go respondió comunicando que no seguiría las órdenes y entregaría el dinero directamente a los organizadores asegurando que Canadá. El día 8 de febrero, Twitter censuró la cuenta de los representantes de la caravana. Los días 13 y 15 de febrero, recordemos que el 14, Trudeau declara ley de emergencia. Se filtraron listas con datos confidenciales e información de personas que habían hecho donaciones a la caravana, tras una serie de ataques informáticos a esta nueva plataforma utilizada para recaudar fondos. La información filtrada incluía nombres, direcciones de correo electrónico y ubicación de casi 100.000 donantes. Finalmente, el 23 de febrero, el gobierno pone fin al estado de emergencia, pocos días después de una gran operación policial para poner fin a la ocupación en el centro de la ciudad. El 18 de febrero del 2023, la comisión ruló, concluyó que el gobierno hizo bien al declarar el estado de emergencia ante esta situación. Una comisión encabezada por el juez del tribunal de apelaciones de Ontario, determinó que la declaración del estado de emergencia en Canadá fue apropiada. Pero finalmente, el martes 23 de este año, este juez federal dictaminó la inconstitucionalidad de la ley de emergencia para este caso de la caravana de la libertad. Y en su fallo dice que debe ser una medida de último recurso para el gobierno. Y el gobierno no ha logrado demostrar la peligrosidad de esta caravana y de esta manifestación. Este decreto de emergencia supuso la suspensión de libertades civiles, prohibiendo reuniones públicas y otorgó poderes adicionales a las fuerzas policiales y además permitió el congelamiento de las cuentas bancarias de los manifestantes. Así que el juez concluye que esta caravana de la libertad no representó una amenaza para la seguridad nacional y al mismo tiempo el gobierno contravino la libertad de pensamiento, creencia, opinión, expresión y el derecho a la protección contra embargos abusivos al permitir el congelamiento de las cuentas bancarias a nivel país de todos los manifestantes sin una autorización judicial. Más aún cuando podría haber tomado medidas menos invasivas. Saludos a todos.